Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escritura y Música. Mi nombre es Daniel Alexander Vélez y en esta sección llamada ¿Cómo se escribe? tenemos dos palabras basto con B grande y basto con B pequeña. Yo sé que la palabra que más hemos escuchado es basto con B pequeña que significa extenso. Basto con B grande que significa tosco es una palabra que no es muy común escucharla pero es un sinónimo de tosco que también significa una palabra que es una persona bastante con un temperamento alto, una forma de comportarse también bastante diferente al común denominador de las personas. Entonces es de bastante importancia y bastante cuidado que no confundamos la B bilabial con la B labiodental. La B grande o B bilabial, ese sonido se produce entre el labio inferior y el labio superior, desde ahí sale o se genera la letra. Y la B labiodental se genera entre el labio inferior y el paladar que tenemos. Entonces aquí estamos generando estos dos tipos de palabras que fonéticamente están sonando iguales porque desconocíamos estos dos sonidos que pronunciándolos se estaría haciendo la diferencia. Pero el común denominador de las personas, la mayoría de las personas, los estamos pronunciando igual y por eso se utilizan prácticamente de la misma manera. Así que tengo dos ejemplos para ilustrar las palabras y el primero dice de la siguiente manera Él es bastante vasto con su hijo. Quiere decir que esta persona es bastante abrupto o bruto o bruto con su hijo al momento de reprenderlo por alguna acción en la que haya incurrido. Y el segundo ejemplo dice de la siguiente manera El campo está tan vasto que nos tomará todo el día atravesarlo No se está diciendo más que el campo está tan grande o tiene una distancia tan tan profunda que se tomará todo el día en poder caminarlo, poder atravesarlo